Mañana va y asumirá oficialmente la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump y con esto crece la gran expectativa que va a pasar con nuestros con nacionales inmigrantes y los del mundo entero. Pero ante esto salen a surgir casos que vienen retrasados desde el 2014, 2015 y en fin, no pasa desapercibido el caso de unas mujeres que están presas en una cárcel de Pensilvania. Pero para analizar este tema nos acompaña Melanie Stemmler. Melanie, qué gusto saludarte, muy buen día, qué placer tenerte por acá. Nuevo reto se viene ya. Nuevo reto se viene ya, estamos esperando cuáles van a ser los cambios que nos esperan en temas relacionados migratorios y siempre a la disposición y muy contenta de poder compartir con ustedes. Bueno y más adelante nos vas a dar más información ya desde posturas oficiales que has estado involucrada en la temática, pero más adelante nos contarás cómo vas a poner las cartas sobre el asunto siempre liderando por Guatemala. Así es Diana, muy contenta. Como tú sabes, el Congreso me eligió como la secretaria de Conamigua. Todavía falta mi vestidura oficial, pero estoy muy emocionada porque son nuevos retos para Guatemala y vamos con todo. Bueno y sabemos que te iría muy bien porque conoces del tema, pero en fin vamos a entrar de lleno. Ante esto ya más adelante nos hablarás sobre Conamigua, pero hablemos de este caso que está generando conmoción Melanie. Desde el 2015 estas mujeres centroamericanas están presas en una cárcel de Pensilvania. Su delito que fueron agarradas entre un tramo entre Texas y México tratando de cruzar la frontera para alcanzar el sueño americano. Así es Diana, lo que sucede es que cuando las personas vulnerables cruzan la frontera, inmediatamente se pueden detener y se llevan a un lugar donde las tienen detenidas mientras se les pregunta el caso, por qué están cruzando la frontera a los Estados Unidos ilegalmente. Hay un tratado internacional que tiene Estados Unidos con el tema de que ellos proveen asilo a las personas vulnerables, a las personas en las cuales ellos pueden evidenciar que su vida corre peligro, que fue el caso de estas 16 mujeres centroamericanas que cruzaron la frontera con sus hijos. Lamentablemente ellas a la hora de cruzar la frontera no tenían ningún papel que evidenciara que precisamente su vida corría peligro y ese es el problema. Están retenidas, no saben seguramente cuál es el sistema, a quién abocarse, no las pueden deportar porque su caso todavía sigue abierto en Estados Unidos. Un caso que se conoce desde el año 2015, pero ahora sale de nuevo a la luz pública por una carta que emiten las mujeres que están privadas de libertad. Correcto, pero el sistema en Estados Unidos es que ahorita ha colapsado con tanta inmigración irregular y no se dan abasto a los jueces. Para darte una leve idea, hay aproximadamente únicamente 270 jueces que ven temas migratorios en Estados Unidos para la cantidad de personas que todos los días ingresan papelería para que su caso sea evaluado. Estas mujeres por tanto tiempo que han estado en estos centros de detención... Y ellas temen justamente por eso, Melanie, dice que queremos ser liberadas antes de que asuma Donald Trump y eso ya es mañana. Ellas ahorita metieron un recurso que se llama Aveas Corpus. Aveas Corpus es un recurso el cual tú puedes poner cuando tu derecho de libertad está vedado y ves que realmente no avanza algo a tu favor. Entonces ellas ahorita acaban de recurrir, de poner ese recurso que se llama Aveas Corpus, pero como vemos el tiempo pasó. Ya mañana Donald Trump asume como presidente de Estados Unidos. Lo importante siempre es... ¿Cuántas mujeres guatemaltecas hay entre este grupo de centroamericanas? Ninguna. En este grupo de centroamericanas no hay ninguna, pero es importante de que cuando tu vida corre peligro, cuando tú sabes de que tu único recurso es irte de tu país, cruzar la frontera, arriesgar tu vida, llevar a tus niños... Huyendo de la violencia. Huyendo de la violencia tienes que saber de que si vas a tomar ese gran paso y arriesgar tu vida, tienes que llevar los documentos necesarios para poder comprobar que así es. O sea que definitivamente... No hay quien las apoya. ...el impase es, no hay quien las apoya. A pesar de que no hay mujeres guatemaltecas entre este grupo de centroamericanas, sí nos compete. Correcto. Sí nos compete por el triángulo de la prosperidad, todo lo que se está hablando, pero finalmente, ¿qué acompañamiento, qué apoyo también podríamos dar como guatemaltecos? Primeramente, el apoyo informativo, que gracias a Dios contamos con mayos privilegiados como ustedes para poder difundir cuál es la metodología, si en dado caso hay personas en las cuales su vida peligra, que se aboquen a las instancias locales para hacer valer sus derechos que como seres humanos tienen en su país y si en realidad no hay manera de poder contar con esta protección, ya hay acuerdos que se tienen con Estados Unidos donde estas personas que tienen que emigrar inmediatamente de Guatemala primeramente son trasladadas a Costa Rica, mientras se continúa viendo su caso. No hay el porqué de cruzar tantos kilómetros, arriesgar su vida, incluso llevar a sus hijos para probar una suerte. Creo que es un tema más serio que probar suerte. Más serio y que está con estos casos similares también muchos guatemaltecos que si bien en este no están mujeres guatemaltecas, si hay muchas más con situaciones similares, hombres y mujeres que están a la espera. Sí, se trata un tema de ser solidarios, se trata un tema de que no a la indiferencia, no porque no haya ninguna guatemalteca en ese grupo, podamos ser indiferentes. Se trata de, ya que la inmigración es un tema humano, el unirnos, el poder difundir la información necesaria y comunicarlo. Claro, en conclusión hay que dejar de ver los aspectos, no solo el tema de inmigración, no solo por la parte política, sino la parte humana que es la más importante. Así es. Melanie, muchísimas gracias por habernos acompañado para analizar brevemente este tema donde mujeres centroamericanas están presas en Pensilvania y piden que sean liberadas antes de que asuma la presidencia Donald Trump. Siete de la mañana con cinco minutos tenemos más información.